violento ataque a la prensa por indígenas movilizados por petro a bogotá un grupo de la llamada minga indígena y rompió violentamente en la sede de la revista semana poco después de que el presidente admitiera que había usado recursos del estado para movilizar a estas personas a la capital para participar en las marchas a favor de sus reformas por josé gregorio martínez los ataques a la prensa bajo los regímenes de izquierda no son una novedad pues van de cada día en ecuador durante el gobierno de rapel correa y ha sido la regla en la venezuela de hugo chávez y nicolás maduro en colombia el presidente gustavo petro ha usado sus redes sociales en reiteradas oportunidades para atacar a los medios de comunicación que no son afines a sus intereses pero este viernes la situación fue más allá integrantes de la minga indígena movilizados a bogotá por el gobierno de petro para participar el miércoles en la marcha de apoyo a sus reformas y rompieron este viernes en horas del mediodía de forma violenta en la sede de la revista semana por su inconformidad con la línea crítica del medio que ha divulgado exclusivas como los llamados petrovideos durante la campaña y más recientemente la entrevista a dai vázquez ex esposa del hijo del mandatario nicolás petro quien deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activas por haber conseguido dinero el narcotráfico para la candidatura de su padre que lo llevó al poder petro admite que financió movilización a bajo semana gritaban los indígenas que rompieron vidrios para ingresar a la sede del prestigioso medio colombiano en un claro acto de intimidación a la prensa bajo la mirada cómplice del gobierno que además financió el traslado de estas personas a la capital con recursos del estado según admitió el mandatario en su cuenta de equis en una respuesta al periodista luis carlos vélez en medio del ataque a semana que claramente constituye una agresión a la prensa en general su directora vicky david la pidió ayuda a las autoridades para que se hicieran presentes y controlar a la situación durante la toma que duró aproximadamente una hora un vigilante resulta agredido mientras que varios empleados del medio se encontraban en el primer piso del edificio fueron amedrentados por los manifestantes que aportaban banderas palos y otros objetos contundentes